Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, informa que se han detectado irregularidades cometidas en la administración de su antecesor, Roberto Borje Angulo, como la venta irregular de terrenos que forman parte de una reserva natural en Cozumel a familiares y amigos. Senador perredista Benjamín Robles Montoya pide que se investigue en las denuncias presentadas contra el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, por enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho y otros supuestos delitos cometidos en contra de la hacienda federal y estatal. Senadores anuncian que ratificarán el Acuerdo de Asociación Transpacífico a pesar de la coyuntura por el triunfo de Donald Trump. Asegura Donald Trump que desde el primer día de su gobierno comenzará el proceso para reformar la política comercial de Estados Unidos, lo cual incluye la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ciudad de México hará frente común en apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos, anuncia el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.